Contame. Yo hace un mes que vine a Buenos Aires. Vine a buscar mi jubilación. ¿Hace un mes que viniste a Buenos Aires? Sí. Viniste a buscar tu jubilación. Y no encontré nada. El afiche estaba cerrado. Yo trabajé en el Boni y Pena y Subcar. ¿Qué es eso? En el Boni y Pena, hacia camperas, carteras. Ah, una fábrica. Cerraron y empecé en limpieza. Trabajé en la casa de Daniel Olesper. Y me dio una carta y después pedí referencia. Perdón, ¿en la casa de quién trabajaste? Daniel Olesper. Daniel Olesper. Lo conocés, ¿no? Contame quién es. Él trabajaba en el Mides. Ajá. Era uno de los directores. ¿Del Mides? Mirá. Anteriormente. Ahora está Ari Mendes, ¿no? Sí. Bueno. Ahora yo fui a buscar mi... No encontré nada. Y él te dio una carta de recomendación. Él me... Él que trabajé cuidando a los pibes. ¿No? Y me fui. Sí. Bueno, y quedé ahí y me dio... Ahora le fui a pedir una carta de recomendación y no me la dio. Por la Secretaría, por los miles de cosas. Él no me la dio. ¿Hablaste con él? ¿Llegaste a hablar con él? Sí, hablé con él. ¿Hablaste con él y no te quiso dar la carta de recomendación? Me dijo que la Secretaría me la iba a dar y no me la dio. Y no te la dio. Sí. Y vos trabajaste para él. Sí. ¿Cómo se llama él? Daniel Olesper. Nuestro amigo. El del sistema no... No, el del sistema no... Sí, el del sistema no... No, 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 el del sistema no... Eso yo no puedo decir. Pero está bueno que vos lo digas. Claro. Correcto. ¿Entendés? Y ahora, este... El Migue me dio un proyecto para personas mayores. Sí. Que me dan 900 cosas. Y me dan un, este... Una tarjetita. Una tarjetita para comer. Ahora a mí siguen toda la gente de la calle. Yo no quiero saber nada de la gente de la calle. No tengo ninguna necesidad de hablar con la gente de la calle. Sí. Porque qué provecho me va a dar. Ellos hacen sus barradas y yo tengo que completar la lista. No, cada uno con sus temas. Yo estoy en la calle, no quiero saber nada de... No entiendo que te siga la gente de la calle. Explícame eso. Sí, porque a lo que estoy sola, que soy una persona, una mujer, a lo mejor tienen deseos, tienen deseos. Yo no tengo ninguna necesidad de estar con ellos. Ninguna necesidad. Ellos con la vida de ellos, yo con la mía. Con mi peso, mi vida me alcanza y me sobra. Correcto. Correcto. ¿Algo más quiere contar? Quiero contar. Quiero mi paz, quiero tener mi jubilación, quiero tener una cobertura más... Y tengo... Porque mi abuelo se murió y tengo una sucesión y no puedo hacer ninguna cosa ni la otra. Porque tengo a mi primo ahí encerrado, ahí como intruso y no lo puedo sacar. ¿Y tampoco le dan una jubilación porque no consigue este papel que diga los años que trabajó con él? Exacto. Y no habrá pagado al BTS, por eso no te lo dan. Correcto. En las fábricas tampoco. Me daba la jubilación, me daba la guinaldo, la licencia y todo lo... Pero él no puso ningún aporte en la caja de educación. Claro. ¿Cuál es su nombre, señora? Susana. ¿Quiere decir su nombre completo? Susana García. Susana García. Estupendo, Susana. Correcto. Y estoy mirando y pidiendo limona también. Porque no tengo para comer. ¿Y dónde está viviendo ahora? En cualquier lugar. ¿Tiene un teléfono de celular por si alguien quiere ayudarla de alguna forma? Lamentablemente. ¿Y dónde la ubicamos? Si alguien la quiere ayudar, ¿dónde la ubica? Lamentablemente no tengo dónde. No tengo dónde. Ok. No tengo recursos. Ahora fui a pedir unas galletas. Estoy pidiendo comida y no me quieren dar hasta la hora, a las ocho. Y en las ocho no tengo miedo de estar en la calle porque hay gente drogada, gente... Hay gente para todos gustos, señora. Y la gente cuando le pido una moneda se me atreña en la cara. Andá a trabajar. Gracias por esto. Gracias a ti. No sé qué es esto, pero espero que se iba para algo. ¿Cómo no? Vamos a levantarte. ¿Eh? Vamos a levantarte. No, 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 no. Sí, sí, para que ponga algo para ponerle. Muchas gracias. Cuéntenme una pregunta. ¿Está conforme con este gobierno? Ni con el Pepe, ni con el... 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 Ni con Astori. Astori es un hijo de puta. Pero qué padre, este no es un gobierno popular, señora. Esto es para... Uno... ¿Cómo la pasada? Una... Uhhh... Quiere sacar al pobre. ¿Por qué no le saca al que tiene y al que puede trabajar y al que tenga dignidad? Yo estoy vieja para estar explicando mucho lo que tiene. ¿Por qué no me dan una jubilación? ¿Por qué no me dan una parte que yo pueda revivir bien? Vivir como ellos viven. Van, viajan, hacen lo que se les venga a dar. Plantan drogas, hacen lo que se les venga a dar. Estoy furiosa con el gobierno este. Con el Pepe más... Yo lloré por el Pepe. Ahora no... Pienso que tiene que reventar, hijo de puta. Es un hijo de puta. Gracias, señora. Yo no merezco la limón. Yo viví siempre en mi casa. Yo tenía mi casa. Usted trabajó toda la vida. Yo trabajé toda mi vida así. Lamentablemente, tengo que vivir ahora lingoneándolo y pidiendo limosna. ¿Y el Mides qué le da, que está para ayudar? Yo no quiero ir a ninguna del Mides porque... ¿Mide el Mides? Hay putos, hay desgraciados que tienen que reventar y no pueden reventar. Bueno, señora, no se haga mala sangre que le va a ser mal. Lamentablemente es así. Ustedes hicieron mejor, señor. Gracias. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte. Esperemos que sí. Te necesito. ¿Y usted de qué partido es? No, de ninguno, señora. ¿En serio? ¿Y por qué hace todo esto? Porque trabajo por la libertad de la gente. Antes era un buen país, ahora es un hijo, es un país reventado de la vida. ¿Desde hace mucho tiempo? Era un país que todo el mundo se quería, ahora se odia, egoísmo. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, señora, lo que usted está diciendo es tal cual. Nos enfrentan a unos a otros. Este era un país maravilloso. Era un país que todo el mundo se perciaba, ahora va a otro país por la maldita droga que... Este Pepe Mojica, ¿por qué no se puso la droga en el medio del culo? Bueno, disculpe, gracias. Cuídese, señora. Cuídese. Gracias. Chao. Chao.